Ahora te voy a dejar Porque eres mala conmigo Ya me quieres manejar Como si fuera un mendigo Está bien que eres buenona Y muy rompecorazones Pero por ser papalatona Ahí te dejo mis razones A la buenona Yo la quise mucho De la faltona Yo me enamoré Calentadora Tú fuiste conmigo De todas juntas Yo me olvidaré A la buenona Yo la quise mucho De la faltona Yo me enamoré Calentadora Tú fuiste conmigo De todas juntas Yo me olvidaré Eres buenona Pero faltona Mejor buenona Y no faltona Eres muy mala Y traicionera Calentadora Así te quedas Eres buenona Pero faltona Mejor buenona Y no faltona Eres muy mala Y traicionera Y traicionera Calentadora Así te quedas Y no faltona Y no faltona Si te quedas Tres